Unilingüe Estudio Unilingüe Estudio Quiere bailar, yo quiero bailar Quiere que te ame, yo te voy a amar Quiere mi paz, yo mi libertad Si quiere cariño, te doy todo y más 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 Quiere bailar, yo quiero bailar Quiere que te ame, yo te voy a amar Quieres mi paz, yo mi libertad Si quiere cariño, te doy todo y más Ven acércate con tu aroma, baby Ven acércate, soy frío y tú caliente Sé que no soy bueno, un poco rebelde Pero a veces la apariencia vuelve flojo fuerte Ella baila reggaetón para seducir Ella podría rapear, matarte por mí Ella es tan bonita que mirara su venir Pero ella no está contigo Ay mami, muévelo Te vamos a hacerlo Mostremos el respeto La Virgen del Cielo What's up for going on? Me hice maestro Profesor del pueblo Confío en los sueños Quieres bailar Yo quiero bailar Quieres que te ame, yo te voy a amar Quieres mi paz Yo mi libertad Si quieres cariño Te doy todo y más 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 Quieres bailar Yo quiero bailar Quieres que te ame, yo te voy a amar Ay mami, muévelo Te vamos a hacerlo Mostremos el respeto La Virgen del Cielo What's up for going on? Me hice maestro Profesor del pueblo Confío en los sueños Ella baila reggaetón para seducir Ella podría rapear, matarte por mí Ella es tan bonita que mirara su venir Pero ella no está contigo Ay mami, muévelo Te vamos a hacerlo Mostremos el respeto La Virgen del Cielo What's up for going on? Me hice maestro Profesor del pueblo ¡Gracias! uh Lunas